Muy buenas noches, les saludamos con muchísimo gusto desde la ex hacienda San Gabriel de Barrera para llevar hasta ustedes un trasnoche más. En esta ocasión les tenemos preparada una presentación musical exquisita. Héctor Infanzón y su cuarteto legendario pisan la ciudad de Guanajuato capital para poner el estandarte del estado invitado de honor que en esta ocasión es Ciudad de México. ¿Qué les parece si los dejamos con este concierto legendario lleno de jazz, lleno de Ciudad de México, lleno de paisajes sonoros que llenarán esta noche? ¿Qué les parece si ahora sí comenzamos? Acompáñenos. ¿Estamos? 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 Bueno, vamos, yo estamos ¿Estamos? 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 Gracias por ver el video 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 Y es el video Gracias por ver 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 el video ¡Gracias! ¡Aplausos! Bueno, gracias. Este fue nuestro tributo a la gran ciudad de México, un danzón dedicado a su historia. Como pudiera escuchar, un poco frenética también, ¿no? Así es la ciudad. Así hace ruidos también la ciudad. Es parte de la música, ¿eh? No creen eso. Y bueno, ya que abordamos la ciudad y vimos lo frenética que es, y ya empezamos nuestro día laboral, de repente como eso de la una de la tarde hace un poco de sed. Y este... Y de repente entre tanto barullo, uno está con los pensamientos, pensamientos y con los pendientes que uno tenga, pero no laborales, sino los personales. Esos de que uno tiene pendientes, ya sea que uno esté contento, contento o preocupado por algo, o enamorado puede ser, también, o cualquiera de los sentimientos que nos acechen en ese momento. Para esos momentos uno entra, pues a un cafecito y se da un respiro para reflexionar sobre lo que uno está haciendo en ese día laboral, y se da uno un relax. Y ese relax, pues son regalos que no nos damos de repente en soledad para reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Entonces hicimos un tema para este momento, dentro del barullo de la ciudad, y se llama Aquí en mí, que es un momentito que nos regalamos nosotros dentro de este gran ruido, no ruido, esto, este gran movimiento frenético de la ciudad. Esto se llama Aquí en mí. ¡Gracias! 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 Esto fue Aquí en mí, era justamente estar con nosotros un ratito, pero hay que seguir elaborando, ¿no? Salimos otra vez del café y otra vez nos asalta la ciudad. Y uno de los lugares donde uno llega después del cafecito, uno se para ahí, en la Torre Latino, en Madero y el Eje Central. A mí me gusta seguirle llamando San Juan de Letrán. A mí me tocó cuando todavía le llamaban San Juan de Letrán. Entonces, pararse ahí, en ese lugar tan especial, cuando uno va a cruzar la calle de Madero a la acera siguiente, entonces lo han hecho seguramente. donde está el alto, y de frente está la cantidad de gente que va a venir de enfrente, ¿no? Y nosotros estamos de este lado, y se forma una hilera y un muro de gente. Y todo el mundo así, codeándose hasta para allá. Y los de enfrente igual. Y cuando lo ve uno a primera instancia, es un muro inquebrantable. Uno dice, ese muro contra este muro, ¿por dónde van a pasar? Y lo que me parece a mí maravilloso y fortuito, que por eso me detengo a verlo en varias ocasiones, ahí mismo, es cuando viene el SIGA, ese ejército medieval que estaba enfrente y el que está acá, se cruzan, ese instante es maravilloso. Es, suenan como escudos, espadas, lucha de cuerpo a cuerpo, y no sé cómo permean. Es decir, era un muro allá enfrente, acá también, y de repente hacen este cruce y pasan todos perfectamente, ¿no? Entonces, a mí me gusta imaginarme las historias que se entrelazan en ese primer instante, en ese primer encuentro. Y eso, justamente, es un momento único, irrepetible. Y luego me quedo tres, cuatro veces viendo el semáforo a ver esas historias fortuitas, ¿no? Que son únicas e irrepetibles. Pero de repente, de esos primeros encuentros, como a todos nos pasa, nos pueden cambiar incluso la vida. Puede ser encontrar un nuevo amigo, en un momento tan fortuito, encontrar este, a lo mejor una buena negociación, o una novia, a lo mejor no se casa después de un primer encuentro, no lo sabemos. Pero ese instante, el primer encuentro, es al que le dedicamos este tema, que es, como decía, también frenético. Ustedes lo van a escuchar. Imagínense el cruce de esta calle y la historia que puede surgir a partir de estos primeros encuentros. Así se llama el siguiente tema, primer encuentro. Aplausos. 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 Gracias por ver el video 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 Dedicado Gracias a todos los Gracias por ver el video Y bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y armaba y 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 cuando salimos de ahí, pues nos encontramos con el barrio chino, ¿no? Ahí está, ahí está al ladito. Salimos de ahí y de repente, por el estado que nos transforma un poquito la emoción, de repente nos sentimos en un lugar asiático. Y eso nos llevó a recordar la gira que hicimos hace cuatro, cinco años, una gira en Asia. Hicimos 20 conciertos en 25 días, ¿verdad? Lo siento, fue una cosa así. Y fue una experiencia maravillosa estar en estos países asiáticos y que nuestra música fuera muy bien aceptada, muy bien recibida. Y incluso grabamos un disco ahí en vivo en Hong Kong, uno de los lugares más emblemáticos de ahí de Hong Kong. Y estuvimos en Singapur y esa experiencia de Singapur, en el festival, el jazz festival de Singapur, que fue una audiencia enorme, una experiencia maravillosa. Entonces, cuando regresamos, lo primero que se me ocurre es el tema que vamos a hacer ahora. Y justamente le pusimos Singapur. No creen que vamos a tocar música singaporeña, no, no, no. Sigue siendo un huapanguito dedicado a cuatro nostálgicos mexicanos tocando su música en aquellas tierras asiáticas. Y esto se llama justamente Singapur. Gracias. 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 Fue Singapur Muchas gracias Pues llegamos al final del recorrido Ya por todo un día en la ciudad Ya hasta salimos Del barrio chino Ya se hizo de noche Y este Y se encienden otras luces Que son de los centros nocturnos La vida nocturna de la ciudad Y se abre otro mundo El mundo al que pertenecemos Muchachos, nosotros somos noctámbulos Ahí comienza el día para nosotros en realidad Nuestra vida laboral comienza ahí Las personas normales Termina el día, nosotros Aquí estamos Empezando a trabajar a las 11 de la noche Entonces este Pues padre, la noche La noche es muy bonita Y más en la Ciudad de México Donde se abren historias muy interesantes Y el género que nosotros Hacemos que es Con gran influencia de la música afro-caribeña No es precisamente De las playas Del mar, de los cocos Y palmeras Es de la noche Realmente Nosotros crecimos Y nos formamos en estos lugares Ahora les dicen Bueno, antros se llamaban antes Y eran lugares Ahora ya Le dicen antro a cualquier lugarcito Pero Los antros eran los antros ¿No? Y este Ahí se formaron ustedes No, no digan que no Sí, ¿no? Sí, sí Ahí fue Ahí fue Dicen los muchachos Bueno, pues vamos a terminar nuestro recorrido Con una fiesta En esos lugares Este Es un tema que Composimos hace mucho tiempo Honrando justamente Estos Esta experiencia Que tuvimos de formarnos En los centros nocturnos Y no quiero Despedirme Antes de presentar A mis queridos amigos Colegas Extraordinarios músicos Me siento muy honrado De contar en las filas De este proyecto A los mejores músicos No solo de México Sino del mundo Se los puedo decir Bueno, lo acaban de ver Estoy muy contento El señor Enrique Nativitas En la batería Acaba de aterrizar Ayer estuvo concierto En la noche con Emanuel Así de solicitado está Así que Es un placer Hacer música con este caballero Gracias querido Quique También de la misma manera Haciendo proyectos Con muchísima gente En grabaciones Conciertos Con Susana Zabaleta Con no sé Un montón de gente Haciendo Grandes Y conmigo acá También El maestraso Luis Gómez En la percusión Tremendo Y de un nivel internacional Amigo Ya adoptado En la Ciudad de México Directamente de Brasil Y ya es más Citadino Que nada De unas grandes filas Una gran experiencia Colaborado con muchísimos Grandes artistas En Brasil Como Hermeto Pascual Por ejemplo Y para mí es un honor Tenerlo en las filas De este proyecto Al maestro Marcos Milagres Y su servidor El vago Que los llevó A este paseo Héctor Infazón Les agradezco mucho Muchas gracias Agradecemos a todas las personas Que gentilmente Nos atendieron aquí Durante nuestra estancia Muchas gracias A todos Y quiero agradecer Infinitamente A mi querido amigo Ángel Ancona De quien recibí La invitación Para estar presente En esta gran festividad En esta gran fiesta Y traer un pedacito De la ciudad De México Y nos vamos a despedir Con este tema Que se llama Azúcar Nos vemos Y nos vemos Muy pronto ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.